MAMÁ Vamos a desayunar A las 7 y media de mañana Estamos levantados temprano Y vamos a hacer muchas cosas A dar el bicicleta ¿Qué ibas a decir? A dar el bicicleta Y muchas cosas privadas ¿Y cosas privadas? ¿Qué cosas privadas? Si me hacen privadas, te las diría Muestra a la gente tu corte Tu corte casero Tu corte casero Puedes usar así Un poco caco O si no Un poquito de cera Más paradito Un poco de greca Un tipo de Yaraoui El Yaraoui, un poco de fútbol Es egipcio O Neymar Escobillón Ahí está Un suplemento A 1 0,5 milímetros Un peluquero 1 para la Popu Todo a mano Todo a mano Hay algunos desperfectos Pero el primer corte de humanos Que hago Contra un espejo Tijera Tijera de cortar pollo Y salió bastante bien Que bizarro No, un pedacito más generoso Eh... Todo lo que se puede la vida Bueno, chau Vamos a ver Vamos a ver Que está haciendo la Chuli ¿Dónde está la Chuli? No está ¿No está? ¿Cómo que no está? Si yo te veo ¿Estás jugando con el globo? Si Bueno Bueno Bueno, es muy tarde Ninguno nos va a trabajar Yo no fui al médico Estoy toda despeinada ¿Querés dar tus explicaciones Porque no fuiste a trabajar? Porque la Chuli me hizo dormir y como Si es verdad Si es verdad A mi me duele todas las palmas Ahí está Mimi, Carlitos Cantá, si canta ella Ya está, Nico ¿Qué es eso? San Luis Asombras Ema, mira, mira ¿Este es el... ¿Cómo se llama? Mi El tirado No ¿Qué? Comí de verdad No me llamo la palabra No El síntoma de que mirás mucha tele Te sabes todas las propagandas ¿O no? Toda la propaganda que pasa te la sabes Es muy vieja esa, esa me pasa ¡Mentira! ¡Pepa! ¡Mirá! ¡Pepa! ¡Mirá! ¿Quién te la regaló a Pepa? La tía ¿La tía? ¡Juli! 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 ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Dale un beso a Pepa! ¡Dale un beso a Pepa! ¡Gracias! Te amo, Pepa te amo ¿Te amo? ¿Tiene los Pepes? ¡Que lindos! ¡Dale burdillo! ¡Vamos todavía! ¡Gol! ¡Gol! de boca yo quiero verlo mío era si me hizo así podes comer todo ya a uno le hizo lo mismo no se hace eso además me estas agarrando no se hace eso comelo am es rico quien lo hizo eso quien hizo estos si quien lo hizo la abu 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 no es que no es que la abu la abu la abu la abu El loser Nico Emi Toda la caca de las perras Divina Bueno, estamos ordenando un poco la casa Porque es un desastre Pero no podemos dejar el vicio de jugar No, porque Nico está Hijo de puta Está re caliente porque voy ganando ¿O no, Ani? No, no, el mejor soy yo No, pero Repunté mal Mal, ¿no? Y está enojado porque Parece una loca con los pelos así Está enojado porque lo voy ganando Dale Arriba Salta, salta, salta Pequeña langosta Salta, salta, salta Pequeña langosta Bueno, son Casi las cuatro Nico está cocinando Pollo, papas De mí me duele todo el cuerpo Y se va toda despeinada Y no me voy a peinar Tengo que bañar ¿Qué? Ya la cambié yo Tu pibe no se quiere hacer cargo de Emma Caca ¿Qué te hiciste? Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué te hiciste? ¿Caca? Mamá ¿Te hiciste caca, sí o no? Sí ¿Te cambió? Sí Bueno Decime te amo Mamá Bueno Bueno, ahí está, estoy viendo la tele ¿Está rico, Emi? Emma La reconoce por Yusha A Yusha La vieja La reconoce a Yusha por Yusha La vieja a Yusha Bueno, comemos como a las 5 de la tarde Pero ¿Vos te zarpás en fanático de cosas? ¿De qué? De eso Chau, me daña Vamos Vamos a volver Uf, bueno Son las 7 y media Yo Me voy a bañar Eva está durmiendo en la siesta Hace una hora y media que eso durmió Y como ven Con Nico seguimos jugando a la Wii Parezco naranja Voy a abrir el agua Nada, Nico hoy no trabaja porque tiene Franco Y Y Se quedó acá en casa con nosotras Así que Espero salir de bañarme y que más se despierta porque después no se va a dormir Tenemos que levantar la mesa Porque terminamos en comer y seguimos con la Wii Tenemos que levantar la mesa Lavar las cosas Y acordar la ropa Y poner a lavar más Así que nada Me voy a bañar Bueno, ya salí de bañarme Vamos a ver si Nico sigue en la Wii Si sigue en la Wii Es un uvicio Claramente en la cocina no está Y está puteando Así que está en la Wii Y se despertó la Chuli Te dije que limpies las cosas ¿Qué tenés que hacer? Ya Ya, Chuli ¿Qué estás jugando? Pareces una loquita así con los pelos ¿Dormiste bien? Hay uno que es genial ¿Hace mucho se despertó? Sí, me estoy junto Las cosas de la mesa Sin levantar Muy bien, Nico ¿Este no? ¿Cuál? Nos van a tirar unas pelotas Una pelotita Cuando viene, la esquivás ¿Entendés? Sí Vamos Vamos Dale, Chuli Esquivalas Chuli, mirá ¿Ya lo vio? Nada más se caga de la risa A Daniel Che, Oga Salud Salud La dos, tira La dos, tira Bueno, son las Once menos veinte Y Amy recién salió de bañarse Agarrá, Pepa Mostrálele a la gente a Pepa Y a papá El regalo que te... ¿Quién te lo dio? Tía ¿La tía Juli? Sí Dale un beso a Pepa Te amo, decíle Mamá Te cambiamos, ponemos el pañal No Cuidado que te vas a caer Cuidado 意